hola gamers aquí estamos de regreso con la iso bueno antes de eso con la iso crossover de 321 con la iso crossover 3.0 la crossover legend bueno antes de eso vamos a cambiarle las voces a japonés que de hecho tiene voces de inglés japonés según lo comentado que me hizo andres 21 entonces una vez he cambiado lo que vamos a hacer va a ser unos aleatorios unos señalos la iso a ver si trae nuevos personajes nuevos cambios con la anterior con la 2.5 con la japonés la batalla es muy fuerte con los 3 de formación de sí a ustedes más o menos y vamos a batalla pd tenemos a bueno tenemos a luffy y su fui poder por así decirlo el jeer la sella aquí le respetaría sería interesante necesitas en otro traje no sé si traje 2 o 3 sería bueno tener la armadura de bronce la mejorada la que ocupa en la saga de la saga de azgar y la depositón y todas esas y como transformación debería tener la armadura de sagitario interesante sería wargraymon y angiwomon de digimon esta es el frontier y este es el primero si no me equivoco con esta de wargraymon si no me quiero comer dijimos esta es el mismo front y afrontar que es él o no no mentira a mí también también te meto y confundiendo nosotros tenemos el mismo estoy cumpliendo yo este en tiempo que no veo dimos yo y ahí como ha sacado una versión de dimos no le han visto le he visto en la que salen y frontier la marchita porque en mi vida no está bueno está y chico la transformación de hallow y porque ahora también de blis está en canek y de tokyo go ese anime no le permite lo tengo descargado todo y todas las temporadas no le he visto y suco con toda la con todo bueno hay aquí falta hay por one de pt está afuera ella y está aquí es de aquí bueno para cubrir macuyo yo todo al mike hoy saco y cami que justamente en era cami en ganos de plena estando agua que el torneo con las demás escuelas la tarde plaza no hay por one otra meta está reemplazando esta droga si tiene ese poder de copiar y actualmente en la evolución de pulsar sus habilidades los poderes actualmente de cuando el absorbe la sangre vamos a hacer un combate de toga contra contra ochaco pero va a ser en otro gameplay ahorita sólo está enciendola hizo en la que faltaría tomur y todo lo demás el más que ocupa la cruzaste el poder del fuego azul y entre el otro y luego el equipo hay me too cintia lucario todos de pokemon kirby crash mario y mario con el fire 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 con la cual agarrada plantita sonic y super sonic el super sain tienen para lo que son de naruto el normal el elto chip ue sasuki uchiha minato y cuarto ocae kakashi y sectos ocae gai sensei es rivalidad aquí naruto su modo modo sabio no se camino por chimaru neji jinata sakura ten ten boruto fein madara y demás lo que busca a boca yo y algo así se llama yo no he visto de anime nunca le he visto sinceramente éste sí le he visto que ya hice una batalla con ellos interesante la de megumin contra aqua de conozuga toro y la maga oscura y ya miyugiko sería atén según cuando ya se libera kikyo y no he hecho esta de ella la hice también muy buena me gustó serena de cygermont saitama boros ambos de wapush kratos y zeus ambos del juego del dios de la guerra yo lo voy a extraer de regreso para terminarlo tanto el 1 como el 2 tenemos a nemesis de racing evil 3 aquí tenemos a a rey y el shindy de neogenesis evangelium que voy a ser una ataca y aquí también ya me no me acordaba tenemos a los de los de pecados capitales no no estáis ahí a elizabeth me dio a me dio a con un modo exacto del modem y ahora es un poco el poder demonio tenemos a van a saldris ya es calor con el full power no pero transformado tenemos a superman de decir tenemos a marban a batman perdón batán y omel a la serie de los 90 la versión animal de los dos y me gusta bastante tengo la de batman de futuro también tenemos a tipo tenemos a venón spider-man o spider-man como quieran llamarme el spider-woman el spider-woman winstacee de marvel a tanos a iron man a capitana marvel de todos de marvel ahí de las películas chucho man o quien escucho la destrucción interesante el link con y que lleva de hunter por hunter me gusta el animal de estado estuve viendo y lo vio no estaba pequeño no me acuerdo mucho de ellos que una mes y bueno así lo conoce yo en latino pero yo su que en japonés y yo escucho muy bueno este anime también es muy buenísimo el war de fundamental hay que miss y de la brother también el actor o es muy bueno también me lo vi ahí hay uno de los capítulos que hace referencia de la fusión que hace goku y vegeta de la fusión metamoros con la danza me gustó ese capítulo de suco un inquieto muy un inquieto de es word online salvo para abreviar aquí vamos a tener un combate de espada interesante kirito versus erin estoy haciendo mucho spoiler aquí pero no importa 2b de neer automata quitamos de final fantasy flor straight y tifa 4b de joshin y koutaro me gustó último prime de transformar mega shword de los power rangers los mighty morphe hablando de lo power rangers el el power ranger rojo o red ranger mega banzo Guts de Parchekar, este lo tengo tambien, como no lo he visto Freddy Press de Fat Night at Freddy's No me salí Vamos a ver Tenemos a Steve de Minecraft A la Mujer Maravilla A King Kong A Godzilla A Para La pirámide Of Pirate Head Siren Head Bob de Ponja Conor McGregor El de la UGC Carl Johnson El de GTA San Andreas Padoru De Fight Extra Mickey Mouse El Chapulín Colorado Diamante De Ben 10 La serie clasica No se si era Hero de Drag Quest Y Chronos De Chronos Trigger Aquí dejó alguna escasilla Libre del amigo Andrés 21 Lo hubiera puesto mas monstruosor No se Ahí Lo hubiera importado Digo yo Hubiera sido interesante Este Aquí comenzamos con Dragon Ball De Jiren Topo Hakai Shin Black Super Saiyan Robes Vegeta Super Saiyan Blue El 4 Y Gogetta Super Saiyan 4 Goku Blue El Dominado El 4 Y La Fusión de Gogetta Super Saiyan 4 Golden Freezer Bills Y El Aleatorio Premiso Un Command ¿Quién es que sería? Quiero conseguirlo de roster Vamos a conseguir Los inculatorios Tanto para mi equipo Como para la CPU Así que Vamos El 1º será Uy Uy No quiero decir nada La Waifu de Naruto Para mí O No se ponga celosi Este Crash The Crash Bandicoat ¿Qué siguiente será? Kakashi el siguiente será car johnson con cj el siguiente y último será uy se rige tu y no me gusta el personaje como se maneja no le damos a fin y coge malos de la cpu será megaman el siguiente será tifa que no tocó de primero era sido batalla de chica de chica diamante de ben 10 el siguiente será topo hakaishin y el último de la cpu será uy la mujer aquí se presenta increíblemente y bueno como es aleatorio cuando presente una hizo una vez a placer mapa aleatorio y musica aleatorio así que vamos y No me distraía con esa delantera, yo no he dicho nada, primer poder, ah se le estuvo, y ese poder no me gusta que lo iba repitiendo cada rato, eso, vamo, vamo, vamo mirate con el puño suave, este segundo poder, ah nos agarró, vamo, no te has hecho aquí, aunque te la hizo de pierna de barrera, bien, aunque te la hizo de womanverse, le hizo chagardecer que voy a traer muchas batallas ahí, que tengo que traer por pendiente, el primer poder, no he dicho que, que chate, perdí, ah, por mucho, ahora sí, vamo, 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 bien, vamo, 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 se maneja muy bien Hinata, ah, no enjaro, Adrianafecta, ay, no un Steven trato, no deberías. ¡Uy! ¡me quitó bastante área! ¡Uy! ¡Ese quitó! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡DUgh! ¡El Poder has hecho! ¡Equívalo! ah apuntan a funar y eso luego tiene una compañera que es mujer en el tanto en el anime como en el juego no le explico la armadura, vamo! cuadradita infinito de la inata usando el puño ¿sabes cuando mira a naruto se pone celosa? ah no le equivoco me lo pude esquivar se volve a chetar otra final no he hecho uy uy toma uy 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 no no me la da no 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 también que lo estaba haciendo y me da mal o crash se te voy a chetar no voy a dejar que me hagas 1 al 5 segundo poder se la pelle que pesado con ese poder uy uy que pamea también que si vamos segundo poder no no uy uy se la pelle 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 y aquí vou decidir seguir el combo No voy a dejarme ser uno de cinco por vos, me llaman, vamo, 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 no, no. Cada uno seguía esos combos, uh, uy, lliva, uy. Segundo poder, dale, no será, uh, y chistó, oh. por el final, agáchala, bien bien bien, primero poder uy, segundo poder, el chetó uy, segundo poder, no uy, no me quería chetar, no sube crash, sube, sube segundo poder bueno, comió ah por el final no, se la comió uy, movete, bien se la comió y 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 se la comió muy bien se la comió y se la comió y se la comió y eso y se la comió una y son y se la comió Ahí es. Esto es lugar, es más que hoy yo que me... Ah, otra vez, no, no. Uy, petaron ahí, eh. Vamos. Engánchalo. Vamos. Vamos. Venga. Vamos. 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 Bien. Primer poder. No, es muy directo. La caja en chida. Bien. Uy, tenía sentido salvaje. Vamos arriba. Ahí viene. Vamos. 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 Uy, ella. Me está bloqueando. Ahora sí. No. No. La caja en primer poder. Me va a matar. Primer poder. Uy. Vamos. No. No me deja cargar. No. Poder final. Mangekyu Charlie. Tenga. ¡Woooh! Bueno viene este DJ Este si no perdona, este si no perdona Por lo menos, hay que ponerlo en otro de ataque ¡Vamos! Por lo menos en una ISO No sé si es el R7 o el anterior de Android 21, no me acuerdo Me quedó colocó un modo aleatorio En la CPU Y ahí viene spam Y spammeaba bastante No me dejaba tranquilo también ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Segundo poder ¡No es cierto! Decime que me chateo Si, me chateo ¿Con dos? ¡Vamos! Poder final ¡Bien! ¡Primer poder! ¡Engancha! No, déjame irpa notar VAMOS AHHHHH YA NOOOOO Me engancho con primer poder Me quito bastante Segundo poder BLE Toco Super 64 de la historia original VAMOS VAMOS CUADRA DITO INFINITO DE CJ VAMOS 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 NO VAMOS 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 ¡Uy! ¡Halkai! ¡Uy! Poder final. ¿Qué pasó? Poder final, ahora sí. ¡Bien! Se hoy va a chetar. ¡Segundo poder! ¡Vamos! ¡Bien! Que me llevas en cualquier momento. Me lo enganchó. Me lo mató. ¡Uy! Solo me queda uno. ¡Segundo poder! ¡Segundo poder! ¡Segundo poder! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí es todo o nada! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Me agarró! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y se puede! ¡Y salga a mi casa! ¡Ah, no! ¡Me ama! ¡Poder final! ¡No! ¡Uso el supermercado! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Uy! 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 ¡Pero! ¡Me lo chupo! ¡Y se hoy va a chetar! ¡Uy! 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 ¡Segundo poder! ¡Es el máximo! ¡Equíbalo! ¡Equí! ¡Bien! Te pongo así Como? Uy! No! No, no es cierto No es cierto para ti Me llaman spamero Bueno gente, aquí les dejo en la descripción el link de la ISO Para que vayan a descargar al canal del amigo Andres21 La CrossoverLegend3.7 Para que vayan a descargarla Y nos vemos en la próxima Chau chau!